¿Qué tal pipones? ¿Cómo va? Estamos en salvar el mundo y en esta ocasión toca prueba de arma clásica. Vamos a estar probando el fusil de asalto dueto. Al día de hoy cualquier esquema es clásico ya que lleva más de dos años en el juego y también llevamos el mismo tiempo sin recibir uno, no estoy exagerando. En principio este esquema salía en la tienda de evento y se podía adquirir con oro, pero hace rato que no vuelve creo que ni siquiera volvió para el último evento de AR. Al día de hoy podemos investigar el esquema desde el libro de colección haciendo uso de un cupón. Su descripción aclara que es un fusil de asalto y forma parte del set de armas Steampunk, un fusil de asalto con daño elevado que permite el disparo prolongado gracias a su cadencia de fuego lenta y a su gran cargador, no muy preciso cuando se dispara en movimiento. Esta es una de las configuraciones de ventajas que vamos a estar usando. Tenemos doble daño crítico, elemento naturaleza, una velocidad de recarga y un índice de crítico. En la otra configuración solo cambia el elemento que está en energía y también esta ventaja que en lugar de tener velocidad de recarga tiene un tamaño del cargador. Esta es una de las ventajas pasivas que nos puede tocar. Al impactar las balas se convierten en metralla e infligen un 40% de daño en un cono tras el objetivo. 1,5 segundos de enfriamiento para que pueda volver a salir ese cono. En la otra configuración tenemos esta ventaja pasiva. Al eliminar a un enemigo se crea una nube de vapor que causa daño. Esto puede ocurrir una vez cada 5 segundos. Les dejo unos clips breves probando estas ventajas pasivas. Queríamos ver si la metralla esta que se convierte en un cono hace algún efecto o algo. El efecto lo hace contra el primer enemigo que impacta pero no muestra nada detrás de ese enemigo. Ya disparale nomás. A ver si le causa daño a las abejitas. Sí, le causó pero mínimo. No sé, yo prefiero la verdad el vapor este. También es cierto que tienen que pasar los enemigos por ahí, ¿no? Pero bueno. Y también es cierto que se activa cada 5 segundos el vapor. Mientras que ese cono se activa cada 1,5. Sí, cada 5 la nube. Y cada 1,5 la metralla esta. Comparación rápida de sus estadísticas base con otros fusiles de asalto. Primer vistazo tenemos en mano la dueto esta que tiene velocidad de recarga. Disparamos, recargamos. Bueno, ahora disparamos con esta que tiene tamaño del cargador en lugar de velocidad de recarga. Recargamos. No es una diferencia de locos pero uno se puede llegar a acostumbrar a la velocidad de recarga y lo puede llegar a notar. Ahora disparamos, mantenemos. Podemos ver que se levanta. Sube como loco esto. No estoy moviendo el mouse ni para abajo ni para arriba. No intento llevarlo para ningún lado de la mira. Ahora, intento bajar. Bajamos un poco. Bueno, la verdad que no es muy controlable. Es más para estar tirito, 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 tirito. Estar soltando, apretando, soltando, apretando. Y no para mantener porque, sí, es un poco incontrolable. También depende mucho de la distancia en la que están los enemigos, ¿no? Pero, sí. A ver qué pasa con esta gente. Despierten, muchachos. Despierten, muchachos. Tenemos en mano esta que tiene el tamaño del cargador. Y la ventaja pasiva de la nube. A ver. Es que es un abuso la nube esta. Es una... ¿Están viendo? 600k de daño al fornido. Se murió. Se murió apenas entró a la nube. Vengan, vengan, vengan. Cuanto más gente mejor. Para ver el abuso de la nube. Dame esto. A ver si nos podemos sacar de encima la curandera. Por favor. Me parece... ¿Se murió la señora? Bueno, se murió por la nube. Ey, demasiado limpio, ¿no? No estaban todos muy juntitos. Arrímense, señores. Es de locos. De locos. Muérase. Tamios. Arriba. A ver, con esta. Que tiene la ventaja pasiva de la metralla. El cono este. Que se termina convirtiendo. Bueno. Yo imagino que cuando les mostré... Creo que el clip. Cuando probábamos las pasivas para ver si tenía algún efecto. Esto... La verdad que no lo tiene. El efecto en realidad lo hace contra el primer enemigo que impacta. Pero no contra los de atrás. No se llega a ver nada. Por lo menos mientras chusmeábamos el otro día que lo probamos. Pueden ver... Que cuando impacta contra el primero... Son como diferentes... O muchos perdigoncitos. Los que se ven contra el primer enemigo. Ven. Acá ya no. En ese sí. En este no. En este no. En este sí. Bueno. Eso sería el efecto. Se nota contra el primer enemigo que impacta. Y el daño también lo causa el enemigo que tienen detrás, ¿no? Buenas, señores. No sé. La verdad prefiero la nube. La nube va como loco. Más en túneles, ¿no? Donde pasan todos los enemigos concentrados. Acá es un poco descontrolable. Se te van para todos lados. Pero... En lugar que los tenés controladitos... La nube va como loco. Buenas, señores. Déjenme a la muchacha tranquila. Muérase. Muérase. Muy facilón. Muy facilón con la nubecita, ¿eh? Se muere. Facilés. Quieto. Quieto. Uy. Uy, que se pudrió. Uy, que se pudrió. Quietito. Estamos. Che, se nos llenó de gente esto, ¿no? Se nos llenó de gente esto, ¿no? Hola. Hola. Adiós. Se me mueren. Vos también. Y vos también. Mamadera. En algún momento se nos llenó de gente. Hola, ¿qué tal? A ver, la gente que está detrás de este... Tiene la vida full. ¿Le disparamos? Y podemos ver que es un poco... Un poco. El daño del cono este, ¿no? No sé. Yo sigo prefiriendo la nube. Ahí tenés. Mira lo que es eso. Listo. La nube te limpió todo. FX cono, me parece. FX cono. FX metralla. Chao. Chao. Ahí estamos. A ver, ¿dónde nos ubicamos? Acá tenemos que encontrar el punto... Estratégico para dejar la nube. A ver, morito vos. Algunos de ustedes. Chao, amigos. Se me mueren, señores. Toma. Lárgame nube. Lárgame nube, te lo pido, por favor. ¿Qué tal? Nube, nube, nube. Quiero nube, quiero nube. Toma. Toma. A ver, si los enemigos... No están muy lejos... Pueden ver que... Se controla bastante... Manteniendo el botoncito... Presionado. La DVD. Hola. Hola. Se me muere, señor. Ay, que nos matan. Ay, que nos matan, querido. Se me muere, se me muere, se me muere. Uy. Che, no se me recargó, ¿vos sabés? Y tengo la ventaja que es para que se recargue cuando usas una habilidad. ¿Qué pasó ahí? Hasta luego con esto. ¿Vieron que usé onda de choque y no se recargó? Mira, a ver si ahora te lo uso de nuevo. Ahí gasté munición. Si esto funciona como quiere. No se recargó. ¿Hola? ¿Estamos locos? Tampoco se recarga con la granada. Está loco esto. Dedos rápidos. Cada vez que usas cualquier habilidad, dedos rápidos recarga tu arma equipada. Si se puede recargar. No funcionó. No funcionó. Ahí sí se recargó. Está loco esto. En resumen, no está mal. Personalmente prefiero la ventaja pasiva de la nube. También es cierto que al día de hoy si vamos a buscar el meta y lo que más rinde, uno termina usando solo el arco de xenón. Ya que está más balanceado, tiene todo. Daño, gastas una célula y le pegás a 500 enemigos. Probablemente rompas 5 arcos antes de gastar el máximo de células que se pueden fabricar. No solo atraviesa enemigos, sino también estructuras o cosas del ambiente. Hace destrozos, ni hablar si lo usamos con farra. Pero bueno, para quien no se cierra solo en eso y le gusta ir alternando armas, es una buena opción este fusil de asalto. Como siempre, tengan en cuenta que todo lo que voy diciendo en estos videos es una opinión 100% personal. Podemos coincidir o no, todo se respeta. Me dejan saber en los comentarios si tuvieron la oportunidad de probar este fusil. Como siempre, recordarles que si gustan apoyarme como creador, pueden usar el código PIPO en la tienda de Fortnite. No olviden suscribirse, activar la campanita y dejar un buen like. Ahora sí, yo con esto me despido. Un saludito para todos. Hasta luego. Un saludito para todos.